Ahora hablamos de vitíligo, ¿qué lo aborda el Dr. Diego Tello? Bueno, vitíligo a mí no me gusta pensarlo como una enfermedad, me gusta pensarlo como una condición, porque en realidad no es algo que te vaya a generar alguna enfermedad física, por ahí afecta más desde la esfera psicológica. Entonces uno tiene que primero aprender a convivir con eso porque es un patrón de piel que la va a tener siempre y por ahí puede mejorar o por ahí puede empeorar. Es una condición que en general va de la mano de la psicología, va de la mano de los problemas. Entonces cuando una persona que está con una aparición o un crecimiento de sus manchas de vitíligo tiene que ver cuál problema también está carriando, qué mochila está llevando. Eso por un lado. Es una enfermedad o una patología que evoluciona. ¿Es esperable que quien tenga algunas manchas de vitíligo a futuro se agranden esas manchas? Sí y no. La mayoría van de a poquito. Hay otros que hacen vitíligos muy rápidos, se despigmentan completo. Y hay otros que hicieron una forma segmentaria, que hicieron una sola mancha y después nunca más hicieron nada. O sea, existe tantos vitíligos como personas con vitíligos. Entonces hay que ir por ahí a tener cada caso en particular.